¡Basta! ¡Basta! Bienvenidos a esta, nuestra primera asamblea rebelde de textos no tan clásicos, en donde evidenciaremos que, pese a nuestra falta de fama, bien somos dignos de su mirada, señor Víctor. Sin más preámbulo, esto es no tan clásicos. Al ejército de Jerjes, hoy a un mozuelo lo sufre, más el hermoso joven, con los ojos cuando sube, con el alma cuando baja, siempre su norte descubre. La amo. ¿Por qué nunca he podido entender qué buscabas, qué buscas, qué te dan y qué te dieron ellas que yo no te di? Cada que tu imagen se me aparece, le pregunto a mi corazón, ¿por qué tú y no algún otro? ¡Ya viejo! ¡Ya no está venerable soñar sueños de niños! ¡Vámonos! ¿Pero qué quieres? Se duerme uno y suelta sus controles. La rienda de su imaginación se independiza y entonces sueña uno. ¡Muy! ¡Muyate! ¡Hago sin embargo cuanto puedo por ti y eres un obretú. ¿No eres feliz conmigo, María? ¡Dámelo! ¡Vete a dormir, María! ¡Ah! ¡Caballeros! ¡Puedo ver la tierra encima, caballeros! ¡Eso no es la tierra! ¡Es uno de nuestros puntos! ¡Y vamos a chocar contra él! ¡Ahora mismo! ¡Ahora mismo! ¡Vuelve a batería! ¡Los, los, los, no! ¡Los, los! ¡Los as grandios! ¡Dos!